El tequila, el mariachi y los tacos son reconocidos internacionalmente como símbolo de la cultura mexicana. El mexicano es alegre, amante de las fiestas por naturaleza. Como buen latinoamericano siente gran pasión por la música, el baile, la comida con chile y por la bebida. Algunas de las celebraciones más populares son el Día Nacional de la Virgen de Guadalupe, se puede decir que es el icono más importante de la cultura mexicana que representa la influencia permanente de la religión católica. La piñata es típica costumbre mexicana, muy alegre y divertida. Estos recipientes fabricados en papel reciclaje lleno de frutas y caramelos son muy populares durante las celebraciones navideñas conocidas como posadas y en los cumpleaños. Los toros también son muy populares en México y son tenidos en cuenta como un elemento muy asentado de la cultura mexicana. Lo mismo ocurre con las peleas de gallos celebradas en palenques por todo el país. El color es algo inseparable de México. Los vestidos y personajes regionales son verdaderas obras de arte multicolor que se usan frecuentemente como una especie de chal tejido a mano que las mujeres usan tanto para cubrirse del frío como para cargar a sus hijos. Otra de las grandes pasiones de esta colorida cultura es el fútbol. Los partidos de la primera división hacen latir corazones y fomentan la fraternidad entre seguidores de cada equipo.